Mucho respeto, ¿eh? Padrino Mila Yo creo que es el vino, ¿eh? Pobre amor Si supieras que te extraño En la inmensa condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán Sin separar este Pobre amor Si supieras que te extraño En la inmensa condena de esperarte Oiga Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán Sin separarte Milagro De tu amor Para mi vida Milagro Para mi fe Que es la perdida Milagro Tú me viste llorar En tu mardida En tu mardida Y esas lágrimas De amor mueran Que bonito Que bonito Que bonito Buena Ori 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 uss 네 De encontrarte, amor, nuestras vidas morirá sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu perdida Y esas lágrimas de amor no eran muy lindas Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu perdida Y esas lágrimas de amor No eran mi vida Buenas noches Buenas noches Buenas noches